Reconoce a las personas que te rodean por lo mejor que has visto en ellas. Al reconocer lo mejor en lugar de lo peor, encenderás, nutrirás y recibirás lo mejor de todos. Cualquier cosa a la que prestes atención crecerá de forma natural, al menos para ti. Todos los seres humanos que conoces, hay un lado bueno en ellos, hay un lado desagradable en ellos. Si prestas atención al lado desagradable, tu mente se preocupará por lo desagradable. Lo desagradable de alguien más se volverá tuyo, y por eso recibirás cada vez más y más de eso de todo a tu alrededor. Si prestas atención a lo mejor, aunque en algunas personas puede ser minúsculo, si prestas atención a lo mejor, crecerá, al menos en tu mente, en tu experiencia crecerá. Hay una buena posibilidad de que crezcan ellos también. Bueno, cuando vives en este mundo, cuando estás activo, tanta gente te dirá y te hará una variedad de cosas desagradables. Pero si prestas atención a eso, te pararás en seco. Si prestas atención a aquello que puede existir incluso en aquellas personas que están vomitando veneno continuamente, una cosa es, tu mente nunca se volverá desagradable. Otra cosa es, siempre hay una posibilidad de que incluso ellos cambien. He dirigido programas en las prisiones, tanto en India como en Estados Unidos. He conocido a algunos de los criminales o convictos que han hecho cosas terribles en su vida, pero muchos de ellos se han transformado gracias a formas sencillas de yoga, sobre todo cuando estaban conmigo. Eran personas absolutamente maravillosas. Esto es lo que tú puedes hacer. Has oído hablar de un ángulo y mala, se convierte en un sabio. Has oído hablar de Balmiki, que se convierte en un gran sabio. Así hay muchas historias, solo unas pocas se hicieron famosas. Hay muchos otros que han transformado lo desagradable en ellos, en su naturaleza maravillosa, simplemente porque alguien prestó atención a su naturaleza maravillosa. Así que, por favor, a quien sea que conozcas, lo que sea lo mejor que veas en ellos, no tienes que imaginar algo. Lo que sea lo mejor que veas en ellos, presta atención a eso. Mantén eso como un estándar al que esas personas se eleven. En lugar de mantener su lado desagradable en tu mente y permitirles que desciendan a lo peor en ellos, esta es una posibilidad que tú tienes la oportunidad de ejercer en cada momento de tu vida. Hagamos que suceda.